Fue muy triste para mi saberlo todo Que la mujer que tanto quise me engañaba Son golpes duros de la vida y a ni modo Ahora quisiera de mi corazón sacarla Fuimos felices pero ya es tiempo pasado Otro cariño en su camino se encontró Aquel amor que yo le había demostrado Con desengaños en odio lo convirtió Y voy a sacar de mi Su recuerdo, sus caricias, su mirada La ilusión de ser feliz se me escapaba Y yo aferrado como un loco a la nada Y voy a sacar de mi Ilusiones, fantasías que aún me quedan Arrancarla de mi vida aunque me duela Pues odiarla no es decir Que no la quieras Y voy a sacar de mi Su recuerdo, sus caricias, su mirada La ilusión de ser feliz se me escapaba Y yo aferrado como un loco a la nada Y voy a sacar de mi Y voy a sacar de mi Ilusiones, fantasías que aún me quedan Arrancarla de mi vida aunque me duela Pues odiarla no es decir Que no la quieras Arrancarla de mi vida aunque me duela